La oportunidad de dialogar con el comisario, justamente, Cristian Pagura, que es el titular de la unidad primera en la ciudad de Viedma. Comisario, ¿cómo le va? Buen día. Pablo Ferco lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda usted? Bien. ¿Comisario está bien o regional? Perdóneme... Comisario, sí. No, no, pero ¿de la primera o de la regional? No, 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 de la comisaría primera. Ah, bien, 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 bien. Ahí está. Mil disculpas, ¿eh? Porque digo, a ver si meto la pata todavía. Lo había presentado bien. Bueno, comisario, mucha actividad en la jornada de ayer, sobre todo porque se dio un hecho bastante particular, ¿no? Un robo primero en una pinturería de Boulevard y Moreno. Se lleva en una escalera y después, hasta donde nos enteramos nosotros, con la misma escalera hacen un boquete en Merlino, en un comercio de Viedma y en la calle Saavedra. Bueno, y después del aviso a la policía se da una persecución, se dan detenidos. Bueno, contar y confirmar, más o menos, cómo se ha dado de este accionar. Sí, efectivamente, en horas 22.40, nosotros tomamos conocimiento del robo de esta pinturería, donde, en Boulevard Contini y Moreno, donde efectivamente sustraen una escalera de aluminio, de esas plegadizas, ¿no? Y después, horas 1.20, ser 1.20, también en circunstancias de que el personal policial de la calle, recorrida, realizaba prevención, tras el disparo de la alarma de ahí del comercio Merlino, observa a dos personas que se estaban bajando del techo, ¿no? Estaban descolgando, diríamos, del techo hacia otro techo que está más abajo. De inmediato, bueno, obviamente el personal policial pide apoyo, el apoyo correspondiente. Bueno, se monta un operativo de cerrojo en la manzana del lugar, y se puede detener a dos personas, una mayor de edad y otra menor, menor, los cuales llevaban consigo dos mochilas y en el interior de ellas llevaban varias herramientas, cortafierros, masas, destornilladores, bueno, todos elementos de corte. Así que, después verificando, obviamente, el comercio con la encargada, el comercio este Merlino, se puede constatar que estas personas intentaron ingresar a raíz de un boquete que hicieron en el techo. No se contrató el faltante de ningún elemento, sí, en el comercio, y, bueno, y la fiscal ordenó, obviamente, la aprehensión y demora de estas dos personas que fueron sorprendidas en el hecho, ¿no? Bien, el comisario le quería preguntar, ¿habían alcanzado ya hacer el boquete? Sí, sí, sí. Bien, o sea que uno se puede imaginar que desistieron, es la llegada de la policía y el sonar de la alarma, ¿no? Exactamente, exactamente. El disparo de la alarma dio la alerta, por decir así, y, bueno, el personal policial que andaba en cercanías del lugar, al acudir de inmediato, se pudo lograr que estas personas no ingresen, ¿no? Bien. ¿La detención cómo se da, comisario? Y la detención se da a raíz de una persecución que se realiza por todos los patios y techos de los locales y viviendas que están aledañas al comercio. Se logra detenerlos en una obra en construcción que está sobre calle Belgrano. Ahí se logra detener a estas dos personas. Bueno, perfecto. Siempre dentro de la misma manzana, ¿no? Bien. ¿Se presume que podría haber algún otro integrante más, digamos, de esta banda? Porque aparentemente se registró que el robo de la escalera fue en moto y por dos personas. Digo, ¿podría haber ahí una persona más? Por el momento no tenemos indicios de que haya habido otra persona. Bueno, fueron dos personas también las que se demoró ahí, las que se pudo detener, y también se secuestró dos motovehículos, uno con las similares características del hecho que se perpetró ahí en la pinturería, ¿no? Así que, bueno, materia de investigación por parte de la fiscalía, si se trata de las mismas personas o no. Bien. Lo cierto es que en el lugar de lecho ahí, Merlino, se secuestró la escalera, y podemos dar fe que es la escalera porque el propietario de la pinturería ya hizo su reconocimiento del efecto de ese secuestrado y manifestó que era su escalera, ¿no? Bien. Era la escalera que le habían sustraído de la pinturería. Comisario, dos detenidos, uno de ellos menor de edad, 17 años. Exactamente. Sí, sí, sí. Bien. Ese menor de edad fue entregado al SENAF y, bueno, el SENAF a sus progenitores. Sí. Y el otro... El señor mayor de edad se encuentra en la comisaría. Bien. Tengo entendido que el doctor Brusino, 40 días de detención mínimo mientras continúa la investigación, ¿no? Exactamente. Bien, perfecto. Los dos con muchos antecedentes, o sea, son un gran problema para ustedes. Es un problema, sí. Pero bueno. La verdad, bueno, me decían acá en Patagones, que cuando se enteran, porque bueno, de quienes eran los dos integrantes de estos dos atracos, uno había sido detenido por otro hecho similar aquí en Patagones cuando, yendo para Bahía San Blas, volcó el auto y se había dado el robo en una financiera, o sea que también hay otros hechos graves, sobre todo por cómo se dan las situaciones. Bueno, y esperar el accionar de la justicia. Por supuesto que necesita de los elementos necesarios, pero bueno, marcaban esto. Dicen, no, pero son archiconocidos en virtud de la gran cantidad de hechos que se vienen dando en el último tiempo. Dicen, sí, sí, efectivamente. Bien. Pero bueno, todo está en manos de la Fiscalía, así que bueno, ellos están realizando las actuaciones correspondientes también. Comisario, ¿algún otro tipo de novedades, además de estos hechos? No, por ahora es lo único que tenemos. Bien. Le agradezco muchísimo la atención, ¿eh? Muy amable. No, por favor. Que tenga buen día. La palabra del comisario Cristian Pagura, el titular justamente de la unidad primera con asiento en la ciudad de Viedma, la primera vez que tenemos la oportunidad, en el caso mío, de hablar con el comisario. Recordemos que hasta no hace muy poco tiempo toda la información se canalizaba a través de la unidad primera. Por eso digo, a lo mejor, Mario, en la producción me había pasado la unidad primera de Viedma, pero como estábamos acostumbrados, perdón, a la regional primera, digo, a lo mejor dialogábamos con alguno de sus titulares. Bueno, pero en definitiva, confirmando todo esto que nosotros le veníamos diciendo, un menor de 17 años que ya recuperó la libertad también, con un prontuario importante, la CNAF lo retira de la comisaría, lo entrega a sus progenitores, el contexto familiar también con antecedentes, o sea, no es que va a la casa y en la casa le van a pegar un lavado de cabeza, al contrario, no, está muy complicada la situación. Y el otro de 25 ha quedado detenido mínimamente por 40 días, veremos si se unifican causas, como es toda la historia, pero hasta el momento es lo que se sabe. Entonces, con la aclaración de lo que dijimos en el día de ayer, vuelvo a pedir las disculpas del caso, para mí Merlín no seguía estando en la calle Rivadavia, no me dieron la dirección, me dieron el comercio, pero bueno, ahí confirmaron calle Saavedra y el otro sí, estábamos bien en el local de Piturería del Sur, que algunos van a llamar y dicen, no, pero Piturería del Sur no está ahí, en lo que es la sucursal 1, que está en el Boulevard y Moreno, frente a las ferias donde se había hecho también la sustracción de la escalera, que hablamos mucho de la escalera porque así arrancó la cosa, al final lo importante. Hubo una conexión. Claro, exacto, el tema es que hay una conexión entre los dos hechos. 9 y 54 minutos en todo el país, 21 grados la actual temperatura, todos los temas, toda la información en cada mañana, como lo hacemos siempre, de 8 a 11 en Haciendo Patagonia 2021, Haciendo Patagonia, de lunes a viernes de 8 a 11, con la conducción de Pablo Fedorco. ¿Te enteraste?